Me gusta mucho, mucho, mucho más nuestra invitada. Más dulce que nuestra invitada. Más dulce que nuestra invitada, más linda que nuestra invitada. Mejor dicho, ella es pene sentadora, model. Pene sentadora, no, pene sentadora, la invitada de mañana. Miren, acá con las risitas, ¿sabes uno quién es? Actriz de cine. No, está lentosísima. Ella es nada más y nada menos que Jessica Cedillo. Bueno, pues con esa bienvenida, así ya me despierto, se me quita el sueño. Por favor, muchísimas gracias a mis amigos de la calle por la invitación, por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, preocupada porque tenía una reunión, salimos corriendo para acá, el tráfico de Bogotá. Está horrible hoy, sí. O decirlo, inmamable. Inmamable. No, no, se podía. Ya que, ya hemos salido. Tengo otro numeral, bueno, el mismo numeral, pero tengo otro. Más dulce que Perseo, Perseo. ¿Pero qué pasa con la Pei? ¿Qué pasa con la Pei? ¿Qué pasa con la Pei? ¿Qué pasa con la Pei? Perseo, Perseo. Bueno, es el perrito de Jessica. ¿Dónde lo dejaste? ¿Con quién lo dejas? Se quedó en la casa ahorita, pero siempre está conmigo. Si estoy aquí en Colombia, me lo traigo. Si voy para Miami, vive allá conmigo en Miami. O sea, es mi adoración, literalmente. Es mi hijo. Ahí estoy midiendo mi maternidad. Sí, 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 sí. Qué envidia, ¿por qué? Qué envidia. Es que la vida de Perseo. Bueno, sí, ya sé. Ahora, depende del perro, pero uno ser perro de Jessica se viene. No, no es cualquier cosa. Pero solo acepto perros de cuatro patas. De dos, no me gustan. Bien hecho. Lejos. Qué lástima. Bien hecho. Bueno, Jessica, este año una cantidad de cosas, ¿no? Uy, sí. Estás en cine ahorita con la voz de Yagita, que ha sido un éxito la película de Condú. Muy bueno. Sí, muchísimas gracias. La verdad, estoy feliz haciendo parte de esa superproducción. Soy Yagita en la historieta del pajarraco. Ya la estrenamos en Chile, en México, aquí en Colombia, en Brasil, en Argentina. Nos fue muy bien en taquilla. Sí, aquí muy bien. Y ya con el favor de Dios, en enero la estrenamos en Miami, en Nueva York. Entonces, súper rico, porque es como algo que nos enorgullece a todos los latinos, ¿no? A pesar de que Condorito sea chileno, yo creo que es un ícono muy cercano a nosotros. Sí, total. Y pues yo más que feliz de ser parte de la producción. ¿Y en cuántas paredes han logrado esta? Muy buena. Bueno, pues este año estuve aquí en Bogotá y estuve en la de Perú. Ya para el año que viene, Estados Unidos, con estas dos ciudades. Previa a eso estuve en Perú también lanzando la película. Sí. Sí, otra que hice allá también. Increíble. ¿Otra que hice allá? Una peruana. Una comedia macabra. No la de acá, no la nuestra, la otra. Sí, es cine peruano, totalmente peruano. Recibí la invitación por parte de Big Dan Films para ser parte de esta producción. Entonces, súper feliz. Sí, ya es cierto, es que te estaban exigiendo quitarte un diente para... Es verdad, ¿y tú por qué lo sabes? No, pero es que sí hay muchos chismes. Pero para final de año ya viene Nadie Sabe para quién trabaja, con Robinson Díaz, Maestro, Mis Respetos, Mi Cariño, Adoración por Él Totalmente, de nuevo debajo de la mano de Jaro Trompetero. Ah, bueno. Entonces, como muchas cosas a nivel del séptimo arte y de la pantalla grande. Muy difícil. Y uno siente, y uno siente, ¿no, Dianita? Señor. Que de verdad, Yayita es Jessica Cedial porque cuando uno ve la película... Sí, no, es que estoy más flaca. Ya no, Yayita. Le iba a preguntar porque, bueno, digamos que en las películas en las que hemos tenido la oportunidad de verla, pues digamos de carne y hueso, es muy diferente el trabajo actoral cuando tienes que darle vida a un personaje que es animado, a una voz. Fue muy complicado, tuviste que estudiar muchísimo, ¿cómo hiciste? Pues mira, fue la primera vez que hice como doblaje, estuve bajo el mando de Ricardo Tejedo, que es un director mexicano, que es el encargado de hacer todos los doblajes de las películas animadas de Hollywood para Latinoamérica, entonces fue un hit. A mí literalmente no me pidieron impostar la voz ni cambiarla. ¿No te tocó hablar así? Ni el acento ni nada. Pero el acento sí, me tocó ser un poco más neutra, porque obviamente va pues como más para un público latinoamericano, pero la experiencia fue espectacular, Cristian de la Fuente es Pepe Cortisona, que es un reconocido actor chileno, Omar Chaparro, papacito divino adorado, que lo quiero mucho, es un actor mexicano muy grande, es Chaparro, pero está bueno. Es verdad que Nacho Vidal hizo, pues, puede hacer casting para Huevo Duro. ¿Qué? ¿Por la cabeza? ¿Lo dices por la cabeza? Porque es calvo, porque es calvo. Y Julio suave para Garganta de Lata. Jessica, ¿cómo te fue con Romeo Santos? También estuviste con él, también. Oiga, sí, también mientras estaba filmando, nadie sabe para quién trabaja, recibí esa excelente noticia de parte del equipo de Romeo Santos, me gané ese casting, hicimos imitadora en la ciudad de Miami, dos días de rodaje espectacular, la canción muy bonita, ya tiene como más de 80 millones de views, ellos quedaron muy contentos con el trabajo. El video muy sexy. Muy sexy, pero muy profesional, era lo más lanzado que había hecho Romeo hasta ese momento a nivel de sus videos musicales. También, no. Obvio, lo más lanzado que yo había hecho también hasta ese momento, mira, ahí con la imitadora. Y fue una experiencia fenomenal, Sony quedó feliz, Romeo quedó feliz, todo el equipo quedó feliz. Uy, nosotros quedamos muy bien. Yo también quedé feliz, una producción de más de 70 personas, impecable y también un hit, otra bendición más que me regalé. Esas escenas de bailar en el tubo, hubo ensayo, hubo dobles, no, eso fue lo más complicado, sabes, a mí me dicen como que, me dicen, ay no, las escenas de cama, las escenas de cama fueron lo de menos, porque es una coreografía, está todo el equipo ahí pendiente, pero realmente mi respeto es para las strippers, pararse ahí, frente a todo el mundo, en ropa interior y tratar de ser sexy, que no se corra el cabello, de que uno va a leer bien y que el cuerpo se vea lindo, estético, que no se salga uno el gordito, la celulitis, se te ve la estría, la celulitis, como te mueves, entonces yo me subí y a todos los extras les dije, ojo pues, yo no soy stripper, ni bailarina de tubo profesional, así que aquí vinimos a actuar, y todos ríen y dicen, ya, entonces no va, no va, fue una producción obviamente muy chévere, pero fue el momento más intimidante de mi vida. ¿Tuviste alguna inducción para hacer eso? Nada. ¿Nunca habías hecho? ¿Nunca habías hecho? No. ¿Romeo? ¿Romeo? ¿Por qué clases? Porque hay gimnasios donde dictan eso y es buenísimo. Sí, no, pero yo no he hecho el pole dance, no, era ahí. ¿Qué tan cierto es que el novio de Romeo te dio unas indicaciones de cómo bailar en el país? No puedo meterme en la parte ni en la vida íntima de nadie porque no me gusta. Carlos Dirás, no me encanta. Tampoco me gusta. Pero realmente sí es una excelente, yo no lo conocía, por ejemplo, no lo había visto ni en una alfombra roja, ni lo había entrevistado, ni nada. Fue la primera vez. Qué caballero, o sea, ojalá muchos aprendieran a hacer eso. Sí, yo lo que he hablado, hermano. ¡Mirá por allá! ¡Mirá por allá! ¿También es el propósito de entrevistados y tapetes rojos, vuelto a hablar con Tom Cruise? No, no, no volvimos a hablar, cambié el teléfono y perdimos el contacto. Ay, ¿por qué? No, si lo estás viendo, por favor, manda el número nuevamente por interno en Instagram. Ahorita está ocupado. Sí. No, pero ¿sabes qué sí les puedo contar? Cuenta, cuenta. Mi Lip Booster, que me lanzó como empresaria, me lancé como empresaria. ¿Labios? ¿Qué vas a hacer? Labios, sí. Lancé un producto que se llama un Lip Booster. ¿Lo quiero? Para las niñas. Sí, lo quiero, lo quiero. No, eso no, es para los labios. Un Booster es como algo que te magnifica, es literalmente eso. Volumen. O sea, para darle volumen a los labios. Volumifica, voluminifica. Encima se ponen su labial y quedan con una boca súper carnosa. Y también para, hombre, de pronto neutro, un color que no sea rojo. No, que no tiene color. Exacto. ¿Ah, sí? O sea, me lo voy a aplicar. Claro. Y si quieres te lo pones y quedas así con la boca de pato súper bonita. ¿Y qué tal esa faceta empresaria? Porque les toca ser de todas las que deciden volverse emprendedoras. Bueno, muy duro, muy duro, pero realmente vale la pena. Yo creo que es importante apostarle a lo de uno después de estar 13 años trabajando en este medio. Quien lo creyera, gracias a Dios, con sus altibajos. Es bonito también apostarle como a la empresa familiar porque esto no es para toda la vida. Esto el día de mañana se acaba y hasta luego y el que viene. Entonces, bonito aportarle a lo que tienes. Es un producto cosmético que complementa tu belleza, que es natural, que es sano. Y literalmente se hizo por la boca porque siempre me hacían mucho bullying. Aparte de todo lo que me hacen. Me hacían mucho bullying por la boca. Como que, ay, deje de operarse, deje de inyectarse. Mi boca es natural. Entonces yo dije, ve, les voy a hacer la contra. Un producto que te ponga la boca así súper voluminosa, voluptuosa y que lo puedas tener ahí al alcance. Quiero me puede conchar a mí como modelo. Le tapaste la boca a todos los que decían, vea, ella no sé qué, ella no sé qué. Pues no, ahora además tiene un producto para que todas podamos ser así. Marilene Lozzi. Ay, tan linda. No, yo digo que lo más importante es un complemento de belleza y que uno se sienta bien. Entonces, mira, dices... Marilene Lozzi, pero tú crees de verdad, perdón, Marilene, que vas a abandonar en algún momento el mundo del espectáculo. Me repite la pregunta cuando entende un poco. Claro, no, porque si tú dices que tú llevas 13 añitos, mira Amparo, tu compañera, yo me llamo, está festejando 45 años y sigue arriba. No, ella es la más. Pero tú puedes. No, yo digo que todo en la vida es un proceso y todo en la vida son momentos y yo obviamente estoy supremamente agradecida y feliz con lo que Dios me ha regalado y si vienen más cosas en el camino, las seguiré desarrollando. Vas a seguir. Pero digo que, o sea, no sé, pero yo a veces veo que hay gente que muere por la fama y por figurar y por estar como... Ay, no, la tranquilidad y la vida paralela también es importante y necesaria. Cuando llevabas, Jessica, un tiempo por haber sentado en un sillón como este, para ponerme cómodo, cuando llevabas un tiempito ya larguito sentada en un sillón como este, te imaginabas que saliéndote de ese sillón donde estabas ya varios años iba a parar todo lo que ha pasado. Mira, esa experiencia fue maravillosa y yo siempre hago caso a lo que dice mi corazón. Soy una persona de mucho corazón y muevo mi vida así, no sé si sea para bien o para mal. Cuando se terminó ese ciclo de cuatro años fue porque yo dije, hey, quiero evolucionar, quiero seguir, quiero ver qué continúa en mi vida profesional, de qué soy capaz. Dios me llevó a estilo RCN, después me llevó a nuestra semana, nuestra tele, después de eso Univision me contrata sin estarlo buscando, me lleva para Estados Unidos, me cambia totalmente la vida, me cambia el panorama, empiezo a hacer cine. Entonces yo digo, uno simplemente tiene que ser agradecido, eso sí, tienes que tener preparación porque no porque te pongan o porque seas una cara bonita o whatever lo que la gente pueda pensar, es que triunfas. Tú lo demuestras con talento y con preparación. Aquí en Colombia uno pelea contra la bumanguesa, la caleña, la bogotana, la rola, pero afuera estás peleando por Colombia con el mundo entero, con la mexicana, con la ecuatoriana, con la costarricense y es a dar lo mejor de ti. Con la peruana, con la boliviana. Con todo y no sabes cómo es la competencia afuera, es duro, entonces te tienes que preparar y tienes que demostrar. A mí afuera en Univision me tocaba producir mis entrevistas, editar mis entrevistas, loguear, escribir el guión, grabar la voz en off, presentar, hacer todo. No, no es que la paran ahí. Y quiero decir algo de más. Hasta barrer, mi amor. Y quiero decir algo de más. Y con mucho cariño. No solamente luchar contra las demás nacionalidades, sacando nuevamente la bandera de Colombia en alto, sino también contra los colombianos y las colombianas que a veces en lugar de apoyar el talento nacional en el exterior, se dedica a darle palo a los locales. Eso también es importante. No, pero ¿sabes qué es lo básico? Cuando tú haces las cosas con amor, con respeto, con tranquilidad, sin tratar de pisar ni dañar a nadie y sin compararte con nadie, marica vos vas volando. Es que es verdad, marica, es verdad, marica. Perdón, perdón, esa es una mala palabra. Pao, 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 pao. Y ustedes van a mala baño. Esos leadbusters no son como tan confiados. Son tan confiados que los pueden encontrar en www.jcdiel.com. Ahí están pendientes. Yo quiero, yo quiero. Con arroba jcdielbeauty en Instagram. ¿Quién más está en esa empresa? Es una dirección nueva. ¿Estás también con tu familia? ¿Alguien de tu familia te está oyendo? No, porque además, si ustedes no conocen a las hermanas de Jessica, son un hit, son absolutamente divinas. Aquí hay unas. Sí, yo trabajo con mi familia, tengo esa bendición de estar con mis hermanas, la que está aquí, Virginia, que es mi hermana mayor, es mi PR. Y la otra, que es Melissa Cediel, es mi manager y estamos todas 100% involucradas en la empresa. Nuestros laboratorios quedan en la ciudad de Miami, tengo unos socios de Estados Unidos espectaculares. Entonces, ¿por qué no ser feliz y lanzarse a la aventura? Lo peor que le pueda pasar a uno es que no, 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 no pasa. Pero ven, Jessica, ¿y por qué Miami? ¿Y salía más económico a hacerlos de Miami? No, porque son insumos, son insumos que vienen de Europa. O sea, se hizo un producto calidad paso a paso realmente pensando como en el, ¿a dónde va? En el beneficio. Nadie vio, hágale que nadie vio. Nadie vio nada. En el beneficio de todas las usuarias. Entonces, es como un truquito de belleza para compartir. A mí me encanta ser generosa con eso. Y muchas mujeres que hoy en día de pronto quieren tener un labio sexy. Si no tienen para operarse o les da miedo, whatever, lo que sea, pues se aplican este producto y ya, quedan felices. Me encanta. Y tú qué pena de ese tema con Kendall Jenner, que también la molestaban porque... Pero es que Kendall sí le inflaron la boca. Ah, esa sí. Ah, juemadre. Y no es Kendall, es Kylie. Kylie, era Kylie. Es verdad que la... Yo tenía entendido que la mujer con la que se agarró el bolillo Gómez, es verdad, también usaba ese labial. No. Ah, no, eso fue un golpe. Es que quedó ahí. Mirada. No, no, muy feo. Me perdí. Ubícame en el plan. Es que lo que pasa es que cuando estabas en Miami ocurrió algo acá con el bolillo Gómez, pero ya. Esas cosas tan horribles que hacen los hombres, no vamos a hablar. No, no, no. Oiga, la violencia doméstica ni avala. No se la aguanten ni doméstica, ni física, ni psicológica. Por favor. Eso, mi mujer me pega además, Jessica. Tampoco. Se lo merece. Voy a improvisar un poco para alguien de nivel, se llama Jessica Cedier, una mujer relajada y bacana, una talentosa colombiana que en México y en Estados Unidos ha hecho de todo y he sabido que en Colombia también se amaña. Un aplauso para ella, ¿qué pasó? Se acabó el programa. Muchas gracias. Ahora sí viene lo horrible. Ahora viene lo peor. Tenme palo, tenme palo que me gusta. A ver. Ya conocen el producto para que se hinchen la jeta. Uy, chif. Y donde haya groserías decimos calle la jeta. ¿Qué pasó hoy, Diana Medina? Hicimos un test sobre las cualidades que un hombre busca en una mujer y dijimos que busca que sea leal, que sea inteligente, que sea madura. Y además que sea fiel. Cuatro exigencias tenemos, yo una sola calculo, yo esas cuatro las reemplazo, si tiene bonita. ¡Cállate, Danielita! Morgan, ¿qué pasó hoy? Bueno, James Rodríguez volvió a marcar gol con el Bayern Munich y estaba Danielita con su hija Salomé viéndolo desde la tribuna. ¡Ay, qué linda! Qué situación tan difícil, ella en tribuna de clama, y saber que ahora es otra la que a James se... ¡Cállate, Danielita! Oiga, qué creatividad de este hombre, Manuel. Mano, empezamos el programa muy temprano diciendo que Loquillo está suenando arete y que el que se deja romper la oreja se deja romper cualquiera. ¡Uy! ¡Qué horror! Esos son mitos urbanos, no molesten a Loquillo, que yo antes de tener eso ya me rompí este... ¡Déjate! ¡A ver, Jessica! Jessica, ¿alguna recomendación, alguna...? Mira, el Lip Booster Jessica Cediel, que lo pueden encontrar en jcdiel.com ¡Ah, bueno! ¡Vaya a comprar el Lip Booster! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es algo que emociona, ¿a qué les quede así esa boca de hecho? ¡Cállate, Danielita! ¡Qué horror! ¡Muy bien! ¡Contratado, contratado! Nos contamos que... Pues esto indica que Kathleen Jenner, la mamá de las cardancias, el papá mamá de las cardancias, como que ya se hizo reasignación, porque salió en vestuio de baño en una playa, salió en vestuio de baño en una playa, con un texto de Instagram diciendo me liberé de no sé qué, y no se le ve nada, no se le ve nada. ¿Quién sabe si lo cortó? ¡Dios mío, cuidado, Loquillo! ¡Ay, ya no le cuelga más! ¡Ay! ¡O si fue que lo dobló y se lo metió! ¡Ya va en la puerta! ¡Loquillo! ¡Aquí se acaba el programa! ¡Puro talento! ¡No lo quito, señores! ¡No seremos los mejores, pero somos los peores!